Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en el programa El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Qué gusto saludarlos, arroba El Punto Crítico en Twitter, en Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Ahí estamos a sus órdenes para servirles. Estuvimos hace unos días allá en Tabaqueros 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la conferencia de prensa de un gran evento, mis estimados amigos radioscuchas. Ni más ni menos que la 33 Feria del Elote Cocotitlán 2017. Y bueno, pues invitamos obviamente a que nos acompañen aquí en cabina. Ya están presentes directamente de Cocotitlán, pues desde el presidente municipal y el vicepresidente. Por ejemplo, aquí está el ingeniero Tomás Suárez Juárez, a quien saludamos con mucho agrado. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. También está con nosotros Jorge Alberto Flores. Bienvenidos, buenas tardes. Gusto saludarte. ¿Qué tal? Están aquí en cabina, nos vienen presentando una selección especial de postres de delicioso atole. Todo lo que tiene que presentar la Feria del Elote Cocotitlán 2017. Atención, amigos radioscuchas, del 12 de agosto al 10 de septiembre. Así que quedan pocos días, hay que darnos la vuelta, hay que visitarlos. Y por supuesto, pues disfrutar de ese delicioso juguito que tiene, no sé, tiene algo muy especial el elote allá de Cocotitlán. Bueno, pues les cedemos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, ingeniero Tomás Suárez? Platíquenos de la feria, ¿qué nos van a presentar aquel día? Claro, muy buenas tardes. Pues vamos a presentar unos platillos muy ricos elaborados con el elote. Es nuestra 33 Feria del Elote o 33ª. Y pues invitamos a todos los radioscuchas de aquí, antes que nada, agradecerte este gran espacio que nos brinda. Aquí estamos, a la orden. Punto Crítico, Radio Fórmula, ¿verdad? Es correcto. Y toda su audiencia, también les mandamos un saludo desde Cocotitlán, Estado de México. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra 33ª Feria del Elote. ¿Qué presentamos? ¿Qué les ofrecemos? Pues son platillos gastronómicos elaborados con el elote. Perfecto, entonces, esto va a ser una, pues ahora sí que es una feria. Vamos a tener desde Juegos Mecánicos, vamos a tener, ¿qué vamos a tener, Yolanda? Platícanos, aquí está con nosotros Yolanda, Yolanda López Suárez, que es tesorero o tesorera. Aquí está con nosotros, platícanos. Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a degustar varias cosas que íbamos a tener. Bueno, creo que nosotros año con año vamos mejorando nuestra semana. Poco a poco, en nuestra gran inauguración que tenemos, hacemos una apertura con un baile, un baile amenizado por diferentes grupos, grupos que resaltan de la zona. Y también tenemos ballet folclóricos, tenemos recorridos hacia la capilla, tenemos una zona arqueológica muy importante que nosotros hemos tratado de que destaque una iglesia muy hermosa, recién decorada del siglo XVIII. Aparte de eso, contamos con una gran variedad de recorrido hacia nuestros campos, nuestros campos de cultivo, al cual ustedes pueden visitar nuestra página en el Facebook, tenemos una página en internet, y ustedes pueden rescatar ahí toda la información. La información, poniendo Feria del Elote 2017, ahí va a aparecer toda la información. Entonces, durante el transcurso del día, tenemos eventos a partir de las 13 horas a las 6 de la tarde, culminando con un baile. Pero durante toda la tarde, ustedes pueden degustar varias cosas de derivados del elote, esquites, chileatole, elotes, paletas de elote, una gran variedad, etcétera, de productos derivados del elote. Correcto, Jorge Alberto Flores, pues que nos traen, hoy viene una presentación especial que ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales, que nos trajeron Jorge Alberto. Ok, mira, les traemos a presentar lo que son un pastel del elote, delicioso, exquisito, exquisito el pastel, un chileatole, también que muy delicioso. Ahí lo están presentando en las cámaras, en nuestro canal de YouTube, no pueden perder esta entrevista. Claro, no, no se lo pueden perder porque es la variedad que se... El chileatole. Exactamente, es una variedad que se da mucho. Es poquito lo que pica. Hay unas personas que les gusta con azúcar y como lo pide el cliente, la verdad. ¿Qué más tenemos por allá, mi estimado? Queremos unas tartas, tartas del elote también, sí, es lo que traemos a presentar el día de hoy. Así como traemos esto, hay gran variedad de elote, sí. Tenemos los... bueno, les va a platicar un poco lo que se ofrece allá al cliente, porque son unos esquites naturales, nada más. Los esquites con longaniza, sí. Los mentados chepos, que son los tamales de elote, sí. Sí, sí, sí. Y lotes asados, lotes servidos, sí. Y tenemos también pulque de elote también, también. Caracoles. Esta feria ya la tienen preparada, ya la tienen lista para que disfrutemos, nos demos la vuelta. Ubícanos un poquito, mi estimado. Sí, claro, pues sí, mira, nosotros nos equivocamos lo que es a cinco minutos de Chalco, Estado de México, sí. Perfecto. Y estamos a cinco minutos de Chalco, vuelvo a repetir, sí. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. La feria es familiar, sí, puede llegar rápidamente. Así que podemos pasar un rato ameno. Un rato alegre, ameno con la familia. Un paisaje tremendo que tienen por allá. Bastante ameno. Ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente del municipio de Cocotitlán. Pues, ¿qué más tiene que ofrecernos Cocotitlán, este lugar tan hermoso? Arqueología, obviamente tenemos gastronomía en este caso, ¿no? Bueno, pues les venimos a presumir a nuestro pueblo, porque a eso vengo, a presumir mi pueblo. Tenemos unos paisajes hermosísimos, porque el municipio de Cocotitlán se asentó en un cerro. Y precisamente en el cerro podemos tener excelentes y majestuosos paisajes. Nos embellecen los que son los volcanes Popocatépetl e Iztlacíhuatl. Así como también toda la parte del Valle de México, que se ve en todo su esplendor. Y pues los invitamos de verdad a que nos acompañen. Pueden también visitar los vestigios. Tenemos ahí unos petrograbados en la capilla que fue terminada en el siglo XVIII. Hay una capilla abandonada, pero alrededor tienen, está repleta de petrograbados. Los petrograbados de nuestros ancestros que datan desde la formación de nuestro municipio. Debo decirles que nuestro municipio se asentó 800 años que los teotihuacanos. Y les comento de los teotihuacanos, porque los teotihuacanos al parecer eran los que habían fundado Cocotitlán. Eso queda descartado. Cocotitlán tiene 800 años más antiguos que Teotihuacán. ¿Qué también les podemos ofrecer? Bueno, pues les podemos ofrecer también una gente hospitalaria. Nuestro pueblo está lleno de gente hospitalaria que los va a recibir con los brazos abiertos. Gente trabajadora, gente muy honesta. Ustedes van a poder disfrutar de un ambiente muy sano y familiar. Por eso invitamos a todos los que nos los radioescucha, que nos acompañen. ¿Cómo llegar de la Ciudad de México a Cocotitlán? Muy sencillo. Desde aeropuerto podemos tomar un pecero o San Lázaro hacia Mecameca. Nos bajamos en el Cedral y del Cedral prácticamente a dos, tres minutos ya llegaríamos a lo que es Cocotitlán. ¿Cuánto tiempo emplearía? Cuarenta minutitos, no es mucho. Nos vamos por la carretera de Ignacio Zaragoza, agarramos la autopista México-Puebla y en la desviación de la caseta setenta y uno llegamos al municipio de Chalco y posteriormente Cocotitlán, que es donde los estamos invitando a esta tradicional Feria del Elote. Me encanta, me encanta. La idea empieza el doce de agosto, va a ser cinco fines de semana, sábados y domingos. Claro que sí. Ahora sí que el fin de semana deben estar listos al pie del cañón. Sesenta puestos aproximadamente que ustedes están llevando a cabo. Esta feria obviamente beneficia a todos los habitantes de este lugar, de este hermoso lugar, como, bueno, pues obviamente las personas que se dedican al cultivo, los carniceros, los taxistas, los que llevan las materias primas. Es toda una fiesta de fin de semana, no lo olviden, sábados y domingos se va a estar llevando a cabo. Por cierto, saludamos con mucho gusto también a Oralia Díaz, Altamirano, Violeta Rosales García, María Patricia Castillo Espinosa, que están aquí al pie del cañón, ¿no? ¿Qué tan difícil es preparar o hacer los alimentos del elote? ¿O qué características también nos va a brindar a nuestro cuerpo? Porque obviamente también es algo muy nutritivo, muy padre, muy rico. Buenas tardes. Pues mira, ahora sí que la mayoría de aquí, de los que formamos el patronato, somos mujeres. Entonces, pues sí representa un reto mayor, porque aunque los esposos se van al campo, pues nosotros tempranito estamos esperando lo que es el elote, para empezar a preparar lo que es el chileatole, la tarta, el flan. De acuerdo a lo que, a la dureza del elote es conforme se va preparando. Entre más durito, bueno, se puede ocupar para unas gorditas de elote o tlaxcales, que muchos lo conocen, para el tamal de elote se utiliza eso. Para los elotes más tiernitos, bueno, el chileatole, la tarta, el flan. Pues sí, como te comentaba, el reto es mayor, porque entre semana lo que es la familia, fin de semana lo que es la feria, pero pues lo hacemos con mucho gusto. Y pues los esperamos con los brazos abiertos, la entrada es gratuita, pues es un ambiente 100% familiar, aunque sí hay venta de bebida, en sí el ambiente 100% familiar, pues estén seguros que se van a divertir. Entonces, procuramos que los espectáculos sean para todas las edades, desde danzón, ballet clásico de niños, danza árabe de señoritas, ballet folclórico. Así como decían en la conferencia de prensa, ¿no? A mover el botecito. Claro que sí. Eso se trata de pasar un rato ameno, agradable, ahí en Cocotitlán. Y es una de las cosas que me llamó la atención definitivamente en la conferencia de prensa, que pues muy agradables todos, se portan muy padres, muy hospitalarios. Gracias. Y obviamente, pues no faltó la degustación de elotes, que una de las cosas que llama la atención mi estimado presidente municipal Tomás, pues ese sabor tan delicioso, tan dulce, tan jugoso que tuvimos la oportunidad de probar, ¿no? El elote de Cocotitlán. Claro, el que les vengo a presumir. Tiene una peculiaridad, muy rico, es un elote tierno que cuando se queda en la boca, se deshace así suavecitamente y tiene un sabor dulcecito, es un sabor dulce. Y por qué, y les puedo decir que vengo a presumirles porque es el mejor maíz que existe en el país. En toda la República Mexicana está constatado de que este maíz de Cocotitlán es el mejor. ¿Y por qué lo digo? Lo digo basado en los estudios que han realizado la Universidad Nacional Autónoma de México y comenta que esas tierras de cultivo son altamente nutritivas. Quiere decir que con esto, pues nosotros tenemos el mejor maíz de toda la República Mexicana. Por ende, nosotros les podemos ofrecer un mejor servicio, hablando de un mejor platillo. En este caso, se nos está pasando, pero hay muchos más platillos. En este caso, podemos también les ofrecer un helado de elote, un atolito de elote. Les podemos ofrecer una paleta de elote. Muchísimas, muchísima gama. Ustedes podrán, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Los esperamos ahí en Cocotitlán. Pues muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, también a Jorge Alberto, a Flores, a todo el equipo que se dio cita. Sabemos que están apretadísimos en agenda, en entrevistas, pero la invitación estuvo abierta y nos acompañaron finalmente aquí en cabina. Los tiempos nos ganan. Muchísimas gracias por venir. Estamos en Cocotitlán 2017, al pie del cañón, en Facebook. Clávense y ahí van a poder tener toda la información. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos, continuamos con las invitaciones para este fin de semana y durante todo el mes de agosto y septiembre, fines de semana, Feria del Helote Cocotitlán 2017. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.